Esto es Radiomanía Estrella, pantalón de cuero Y la cuenta corriente de otro berzafero En los dos vistas siempre por la izquierda Pero hoy tengo el cuerpo hecho una mierda Estuve toda la noche bailando sin pared Bebiendo y riendo, ya, ya, ya Comiendo pastillitas de colores No hay problema ni dolores En mi motoboy En mi motoboy En mi motoboy En mi motoboy Me alejo de todo, me alejo de ti Me alejo y me alejo, sí, sí, sí Me alejo por mi moto, tanta ilusión Que no me importa, que me cierro el camión Que me empuja el arsén, me tira la cuneta Me voy por un barranco, menuda galleta Me sale el castro, se me parten las piernas Se revienta la cabeza contra una piedra Y ahora la moto se me viene encima Se me clava el manillar en toda la barriga Lo sabe, chupolo, y ahora estoy destrozado Dentro de una ambulancia me han tumbado De ambulancia voy a 200 ya Todo queda atrás, se trompe el hospital He perdido los pendientes y se muero Lleno de sangre, tengo frío, tengo sed Y tengo hambre en el parque Ahora llegamos al hospital Con el treno por un genio y te dejo de respirar Masaje cardíaco Descargas el cloro ¡Suscríbete! 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 esta muy buena, en el dedo cuando me ponen una etiqueta en el reposito me dejan para que el melodopsia. I've been thinking about what you have done to me, the damage is much deeper than you will ever see. Paso toda la noche rodeado de frío, porque no tengo frío, dicen mi amor. Por la mañana muy temprano, llego el forense y el pezón sin demora, si son firmes, abriendo cabezas con su sierra, sacando vísceras, papando piernas, los cerebros en una bandeja, siempre siempre allí los deja, todo esto así parecería normal si no fuera porque lo saca fuera del hospital. En una nevera se las llevo a su laboratorio en una cueva, lleva años trabajando, haciendo pruebas, intentando crear zombies en su cueva, hasta ahora el éxito se le ha negado, a ver si con mi cerebro tiene sorpresa zumbado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No, you stay. 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 Gracias.